SuperClean, fanáticos de la limpieza. Ante esta situación, y al no poder evitar la reacción que tiene esta persona, interviene un masculino que también es agredido físicamente, razón por la cual el resto del personal interviene, puede ser neutralizado y de esa forma quedó en calidad de detenido en el asiento de esta unidad. O sea, golpeó a dos agentes femeninos y a un agente masculino. Exactamente, sí. A tres efectivos policiales, dos femeninos y un masculino. ¿Había sido citado, no? ¿Formalmente? Sí, esta persona es una persona que vive en situación de calle. Había sido citado previamente a los fines de ser notificado de un expediente judicial. Pasado el tiempo se le consulta a este muchacho los motivos de su reacción, de lo cual dice que está cansado de que, bueno, por ahí la policía lo cite o lo vivan notificando. Y, pero bueno, reaccionó de esta forma. Es llamativo, ¿no? Porque no tuvo ningún tipo de inhibición de ningún carácter. O sea, realmente expresó y reaccionó en consecuencia a lo que él era su, bueno, su reacción violenta, ¿no? Sí, sí, tal cual. Llegó, sin mediar palabra, agredió al personal femenino en un principio y forcejeó con un masculino. La verdad, las causales que motivaron esta conducta por parte de este muchacho la desconocemos. Su situación obviamente se modifica a partir de este episodio, ¿no? No, el muchacho quedó detenido en el marco de una causa judicial por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones, a la espera de antecedentes, y 6.50 de la mañana recuperó su libertad. Oye, a la mañana entonces ya está libre. Sí, sí, quedó libre en virtud de que no registraba ningún tipo de antecedentes penales ni pedido de captura. ¿Se hizo algún test de alcoholemia o de sustancias que expliquen, que podrían también argumentar las razones de esta reacción? No, no, solo fue examinado físicamente por el médico policial.